El mercader de palabras, universo, corazón. El mercader de palabras hizo su oferta. Estas dos bolsas de monedas de oro a cambio de las palabras universo y corazón. La muchacha no tuvo que pensar demasiado. Vendió sus palabras a cambio del oro. Sabía que el universo era la inmensidad y como tal podía cambiar de palabras sin pestañear. Sabía que el corazón servía de cobijo, de dirección, que era una brújula encerrada en un latido y nada tenía que ver con el sonido que uno articulaba para referirla. Así que las vendió y al hacerlo no las perdió, sino que simplemente las cambió de nombre, haciéndolas más suyas.